FM Son las 8 de la mañana con 6 minutos los acompañamos a través del Twitter Café Noticias de Radio Valparaíso a esta hora en que ya se desata la actividad en nuestra zona y nos preparamos para enfrentar el fin de semana tal como lo anunciábamos, está con nosotros Jorge Martínez Durán presidente de la Cámara Regional de Comercio para conversar de los temas que tocamos acá en el Twitter Café en nuestra zona, su proyección, los problemas, cómo enfrentarlos gracias Jorge Martínez por estar acá en el Twitter Café Noticias Muchas gracias Mauricio y Pablo por la invitación y tengo que partir contando la mala noticia del incendio hoy día a la madrugada de la oficina de fomento productivo de Viña del Mar una oficina que hace una tarea enorme con los emprendedores y emprendedoras de Viña y nuestro saludo y ánimo a Ángelo Nil, su directora que hace un gran trabajo en esa área Jorge Martínez, Jorge Martínez además de su rol aquí liderando la Cámara Regional de Comercio también cumple labores por supuesto en planos educativos también es un gran tuitero durante gran parte del día está mandando mensajes está involucrado en muchas discusiones muy interesantes, sabrosas diríamos desde el punto de vista del contenido y por ejemplo hace ya algunas horas esto fue ayer escribió Jorge Martínez vale la pena un esfuerzo adicional Valparaíso y Viña tienen un gran potencial que se enreda en personalismos cuando hay que objetivar interesante ¿qué quiere decir con eso Jorge? no, yo creo que los alcaldes han hecho un trabajo en conjunto bastante importante pero todavía falta mucho para que nosotros podamos considerar esta macro ciudad que es Valparaíso y Viña del Mar como una unidad que se complementa y que se necesita Valparaíso y Viña del Mar tienen en común que se potencia en los siguientes aspectos en turismo en educación superior en actividad de comercio internacional y en servicio si nosotros pudiéramos y tuviéramos la capacidad de tratar los temas turísticos en conjunto los temas de desarrollo de comercio exterior los temas de educación superior en la zona hay más de 70.000 en Valparaíso y Viña del Mar hay más de 70.000 estudiantes de educación superior un tercio viene de fuera de las ciudades generan construcción de segunda vivienda generan residenciales pensiones en fin hay una cantidad de temas que yo creo que tratarlo en conjunto es importante yo creo que muchos eventos como el año nuevo en el mar y otros son símbolos y signos que deben imitarse pero sin duda yo creo que nos falta mucho por hacer o sea Viña del Mar necesita el patrimonio y la cultura de Valparaíso y Valparaíso necesita la capacidad hotelera la belleza la entretención de Viña del Mar ese es uno de los aspectos que tocábamos a raíz yo soy twitterero nuevo llevo dos semanas en esto y entré a las redes porque muchos de nuestros asociados nos decían que hoy día el acceso a twitter es mucho más expedito más inmediato y la gente en este mundo de las comunicaciones y de la velocidad de la información quiere estar al día inmediatamente así que llevo dos semanas en esto y realmente ha sido muy grato tener una muy buena recepción primero y segundo informarme de cosas de las cuales no sabía el comentario que te hacía hace un rato es que a mí me sorprende mucho la necesidad de participación social de la gente que es un tema que estábamos conversando hace unos minutos sí es impresionante y lo contratamos acá en el Twitter Café Twitter Café es un programa muy interactivo a través de las redes y también por supuesto a través del teléfono el 244-9541 244-9541 da la impresión Jorge que la gente tiene anhelos ansias de participar pero los canales están a veces un poco 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 claros poco puestos a disposición de las personas Jorge sí primero yo creo que hay un tema de los medios de comunicación que se tienen ustedes lo han hecho muy bien y lo digo lo he dicho en otras partes así que ustedes lo han hecho muy bien están inmediatos muy cercanos a la gente pero los medios de comunicación se tienen que revisar un poquitito porque la gente en algún minuto entendió que la única forma de expresarse era mediante las manifestaciones mediante las protestas yo creo que las manifestaciones y las protestas son una forma legítima de manifestarse siempre y cuando sea en orden y pacífica pero no son la única yo creo que la mejor forma de manifestarse de las personas es mediante su opinión razonada y aquí muchas veces en regiones principalmente por los intereses personales muchas veces muy legítimos cuesta encontrar foros y focos de opinión para razonar y discutir nosotros en la cámara nos hemos propuesto ya desde hace más de un año hacer foros y seminarios de los temas más sensibles para la ciudad hace poco hicimos un seminario sobre la sequía donde trajimos al ministro de agricultura trajimos a los agricultores a las asociaciones más importantes trajimos a los directores de los servicios respectivos y era muy importante y uno puede llegar a conclusiones como la que yo dije el otro día en twitter de que tenemos nosotros en definitiva que esperar que hay una gran sequía en santiago para que santiago que es el que se está comiendo chile decida hacer un embalse como puntilla del viento porque como todos ustedes saben tenemos una sequía enorme pero el 80% del agua que cae se va al mar porque no tenemos donde contenerla y como nadie quiere hacer una inversión que cuesta 300 millones de dólares cuando la venta de esbal nos generó 220 millones de dólares que pasaron al erario y la venta de agua andina en santiago fue para ampliar la línea 2 y 3 del metro santeguino que yo no tengo ningún problema que amplíen el metro santeguino el problema de santiago lo que no me parece que exista una disposición distinta cuando hay la misma razón y la venta de esbal en la quinta región fue al erario nacional entonces cuando uno es capaz de plantear públicamente estos temas con argumento con seriedad yo creo que el debate siempre construye indudablemente a propósito de este tema del gigante santiaguino aquí Jorge Martínez destacaba también aquí una opinión de Sergio Melnick sin el transantiago no sería necesaria una reforma tributaria para financiar la educación y agrega Jorge Martínez y esto lo pagamos todos lo que quise decir con ese tweet más allá de las expresiones de Melnick que uno podrá o no compartirla a lo que me quise referir es que Santiago Chile perdón está a pasos del desarrollo nosotros estamos ya en una cantidad de dólares per cápita que es bastante razonable al país le ha ido bien económicamente el sector privado se ha lucido como dije hace un tiempo atrás en un seminario el sector privado particularmente en esta región se ha sacado un 7 el sector público se ha sacado un 5 pero vamos bien vamos el desempleo ha disminuido el IMACER el índice de crecimiento regional ha aumentado tuve la inversión en turismo la inversión en educación superior la inversión la inversión del puerto en fin todo va bien pero que es lo que nos falta para dar ese paso cualitativo que en Santiago entiendan que las regiones tienen que tener mayor autonomía no solo en la toma de decisiones sino que también en la distribución y aplicación de los fondos locales o sea lo que no tiene sentido es que una oficina en Santiago donde hay con unos 4 jóvenes probablemente con algún título de alguna universidad americana muy inteligente elaboren un gran plan para las medidas de competitividad que implicaba llevarse los almacenes extraportuarios de Valparaíso a Santiago o sea cuando llegamos a ese nivel de decisiones es porque Santiago cree que tiene toda la capacidad para solucionar los problemas de Chile y esto no es así en definitiva lo que yo sostengo es que Santiago no puede ser el enemigo de las regiones y Chile no va a alcanzar el desarrollo si no lo hace con todas sus regiones habla claro Jorge Martínez pone el dedo en la llaga donde por supuesto a usted le gusta estamos en el Twitter Café Noticias son las 8 de la mañana con 14 minutos vamos a ir a una breve pausa y ya estamos de regreso en esta amena conversación con Jorge Martínez Dural presidente regional de la Cámara de Comercio y también director regional del dúo que ahí vamos a hablar de todos esos temas al regreso el nuevo centro de obesidad y medicina metabólica de Clínica Los Carrera cuenta con el más completo equipo interdisciplinario para el tratamiento de la obesidad quinesiólogos psicólogos nutricionistas que le ayudarán a recuperar su peso y figura nuevo centro de obesidad y medicina metabólica de Clínica Los Carrera a la vanguardia en cirugía bariátrica para una mejor salud venga a Clínica Los Carrera Los Carrera esquina Caupolicán Quilpue Fono 253 98 00 visite nuestra página web www.clinicaloscarrera.cl Hotel San Martín le invita a disfrutar de su bar Don Joaquín con su tradicional happy hour desde las 19 horas hasta las 21 horas de lunes a jueves y de sus exclusivas cenas bailables los viernes y sábado a partir de las 21 horas música en vivo exquisita gastronomía y privilegiada ubicación le aseguran momentos inolvidables le esperamos en San Martín esquina 8 norte reservas al fono 268 9191 o eventos arroba hotel sanmartin.cl actualidad información entrevistas y opiniones al estilo de Twitter Café Noticias el primer café de noticias en Valparaíso FM en Valparaíso FM en Valparaíso FM 8 de la mañana con 16 minutos Aquí en el Twitter Café Noticias A veces incorporamos Tras las pausas ciertos trozos De temas musicales Ahí estábamos escuchando al mítico Grupo Village Pípula Acá en el Twitter Café Noticias también Conversando con ustedes a esta hora De la mañana En esta jornada de día viernes Estamos con Jorge Martínez Durán Presidente de la Cámara Regional de Comercio Jorge, el tema De la evaluación tuya Como hombre que está vinculado En el líder Del comercio a nivel regional El tema de Cómo está la región Cómo lo han hecho las autoridades Qué es lo que falta ahí Nosotros percibimos acá en el Twitter Café Noticias Y en el Twitter Café de la Tarde Un alto grado de pesimismo La gente No se compromete A veces preocupa Porque Como tú ya lo dijiste Tenemos tantos elementos positivos ¿Qué nos falta? Jorge Martínez Tú lo has dicho muy bien Y la respuesta está ahí mismo Yo creo que tenemos Buenas autoridades Tenemos excelentes empresarios Tenemos buena relación pública-privada Ha habido harto crecimiento en la región Pero ¿Por qué la gente es tan pesimista? ¿Por qué a todo proyecto aparece un opositor? Una visión negativa Porque no hay participación ciudadana La gente necesita participar Por eso el rol que ustedes, insisto, han cumplido De darle opinión al ciudadano común En la medida que sea en términos respetuosos Me parece que es un ejemplo a imitar ¿Qué le falta a esta región? A esta región le falta primero más discusión Más capacidad analítica Más capacidad de proyecto Nosotros tenemos que ser capaces de generar proyectos Y ser capaces de discutirlo Imponerlo en forma seria Ante las autoridades nacionales Cada vez que sea necesario En la región hay problema serio El problema de la sequía Es un problema grave Esta región no es solo Valparaíso Viña del Mar Está todo el Valle de la Concagua Y una solución Que es el famoso envase puntilla Del viento que se viene anunciando Hace 70 años atrás No se construye Porque ningún gobierno Que lo inaugure Lo va a poder Después abrir Terminar Entonces cuando uno ve que En un país No se construyen políticas de largo plazo Entendiendo largo plazo 50 años La gente queda con una visión pesimista Por el contrario Nosotros en la Cámara Somos tremendamente optimistas Nosotros creemos que no es mucho Que nos falta Y le hemos dicho a las autoridades Incluso a los ministros Y al presidente En un par de ocasiones Nosotros los privados Somos capaces de sacar Esta región adelante Pero si el Estado Se pone en su rol subsidiario Es verdad Claramente Lo haríamos más rápido Es un tema de velocidades ¿Qué nos falta? Infraestructura vial La ruta F-30 Se necesita de todas maneras ¿Qué nos falta? Nos falta un paso de libertadores decente El túnel de baja altura Es un gran proyecto Pero que se ve A muy largo plazo Pero tenemos un problema Con nuestros vecinos ¿Qué nos falta? Nos faltan centros de convenciones Para apoyar al turismo de nivel ¿Qué nos falta? Nos falta recuperar Valparaíso Valparaíso tiene una deuda estructural De más de 25 mil millones Échale la culpa al alcalde que quiera Tiene usted donde elegir un montón Pero el problema es que Valparaíso Que es la única ciudad patrimonial de Chile No puede seguir en esas condiciones De hecho Junto con el DUOC Y otras instituciones Los sábados en la mañana Vamos a pintar los rayados Para que la ciudad se vea más bonita Y más digna Ha sido muy bien recibida Esa iniciativa Mira Mauricio Ha sido emocionante Ver a niñitos del Sename Señoras de la tercera edad Colegios particulares de viña